Con éxito avanza en su segunda vuelta en el Congreso el proyecto de reforma constitucional a la justicia. Esta semana fue aprobado en su quinto debate el texto que introduce cambios vitales para la administración de justicia en el país y que apuntan especialmente a la descongestión de los despachos judiciales. La Comisión Primera del Senado dio visto bueno al artículo que permitirá de manera transitoria y excepcional entregar facultades judiciales a los particulares, como abogados y notarios, con miras a destrabar los más de dos y medio millones de procesos judiciales represados. Asimismo se aprobó una partida de 1.8 billones de pesos adicionales durante los próximos seis años dentro del presupuesto para la rama judicial, lo que ayudará a la agilización de los procesos y redundará en optimización y efectividad para beneficio de los colombianos. Es una realidad de apuño. Cualquier persona que conozca medianamente el funcionamiento de la justicia en Colombia advierte que la justicia en Colombia requiere de más recursos. Obviamente advierte que en estos momentos necesitamos adelantar unos planes y unos programas específicos. El juzgamiento de los funcionarios aforados estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia. La primera etapa en cabeza de una sala de investigación y la sala de juzgamiento y la segunda instancia se cumplirá en la sala de casación penal del alto tribunal. El tema del fuero militar fue eliminado del texto en discusión y el Consejo Superior de la Judicatura se mantuvo pese al vehemente rechazo del gobierno que una vez más expresó su desacuerdo con la supervivencia de esta corporación. El proyecto de reforma constitucional a la justicia hace tránsito ahora a la plenaria del Senado para el sexto de ocho debates. Según asegura el ministro de Justicia y del Derecho va por buen viento y buena mar.